¿Cómo veo comprar Bitcoin ahora? Paula1940 No doyconsejodeinversión.com Y además tenemos en la página web de Fan on the Ride una sección que se llama Merchandising, con la que no ganamos dinero pero tampoco nos encargamos, que se encarga YouTube y DigSpring, y ahí tenemos nuestras camisetas y nuestras tazas en las que te va a decir hoy es un buen día para comprar Bitcoin, como cualquier otro Mira que maravilla, todos son buenos días para comprar Bitcoin, y dentro de 10 años A ver quién se ríe, que a ver si hay suerte y no rímos nosotros. ¿Dólar cost average? Sí, deja de fumar y hazte rico el dinero que te gastarías en tabaco, lo compras en Bitcoin a cualquier precio, te da igual el precio Oye, ¿qué pasa con el precio de Bitcoin? Es que me da igual porque si sube compro y si baja compro Ya está. Acordaros, en la página web de Fan on the Ride tenemos la sección de Aprende tenemos la sección de Aplicación útil y tenemos muchas páginas. ¿Dólar cost? ¿Dólar cost? Cost average, cost average, Bitcoin dólar Comprar Bitcoin diaria mensualmente Si te interesa eso, aquí tienes te ves todo esto, con sus artículos con el vídeo que le dedicamos, y etc. etc. Y puedes hacer cálculos Dice, ¿qué hubiera pasado si hubieras comprado 10 dólares de forma semanal durante 3 años? Empezando, vamos a poner hace 9 años. Semanalmente es un poco rollo imagínate que una vez al mes si te hubieras comprado 100 dólares al mes, imagínate. Total invertido hubiéramos invertido en total en 10 años 10.800 dólares y tendríamos ahora 722.504 dólares Oye, ya de rentabilidad esto, ¿eh? Esperar 10 años puede tener su recompensa ¿Qué más aplicaciones útiles? Mira, esta aplicación justo, estuve en un evento ayer y me dice un chaval la he cagado porque mandé Bitcoin, 2 Bitcoin, mando 2 Bitcoin de Binance a su ledger pero tenía un virus, le digo, tío, tú tenías un virus tenía su virus en el ordenador el virus del copia pega es decir, le dio Control-C en Binance le dio Control-C a la dirección para enviárselo al ledger y le dio a Control-V en Ledger Live Claro, ¿qué pasa? Que luego no se aseguró en el aparato físico de que la dirección coincidía ¿Qué pasa? Que hay unos virus que lo que hacen es que le das a Control-C y al darle a Control-V en vez de pegarte lo que has hecho Control-C te pega otra cosa te pega la dirección del hacker y ahí se fue el dinero si te ha pasado esto y quieres saber dónde está tu dinero pues le recomendé esta página web crystalblockchain.com y entonces aquí pones la dirección aquí ponen una de ejemplo, por ejemplo y puedes ver por dónde se ha movido si le vas dando a más a derecha o izquierda pues te van saliendo las ramificaciones de por dónde el hacker y entonces el tío lo estuvo viendo y dice, pues mira, sí, se ha ido aquí, se ha ido allá pero claro, muy difícil de recuperar ese dinero le digo, de otras maneras, estate atento le digo, reza, reza lo que sepas por si acaso hay una gran operación internacional le trincan a este sinvergüenza y a otros consiguen recuperar los fondos y aparece ahí tu dirección era mía y la puedes firmar porque tienes el ledger y dice, esto es mío, esto es mío la única esperanza que le queda a este chaval básicamente es esa ahora mismo poco más se puede hacer salvo que cometan algún error tremendo te pongas a vigilarles por aquí y contrates a alguna empresa que se encargue de ello pero lo que tenemos que hacer es tener muchísima, muchísima prudencia estar siempre preparados con muchísimo cuidado si no revisa la wallet en el ledger para que tienes el ledger sí, es verdad pero claro este libre picado que tiene la primera piedra al final te confías te relajas y dices bueno, pues estará bien pues le doy pues ¿para qué voy a hacer el checksum al descargarme esta aplicación? ¿qué más? estará bien venga, pues clico en este enlace que me ha caído en el email que es de un rider me voy a fiar ¿qué me va a mandar? no fiéis no cliquéis links no habréis archivos que os llegan al email aseguraros de cacharrico ponerle el doble autenticador al Gmail básico cuestiones de seguridad en internet a día de hoy es básico y aún así aún así rezamos reza y diversifica y a ver qué pasa intentemos aprender en cabeza ajena aunque es muy difícil aprender en cabeza ajena lo normal es aprender cuando te das tú la guaya creo que he entrado en una estafa piramidal Sergio28 ¡no! ¿conoces Mon? ¿crees como financiarles de interés compuesto? pues no pero ya vamos mal te has metido en algo que no habías investigado al 3000% a veces se gana a veces se aprende de todas maneras si el proyecto no tengo ni idea de qué me estás hablando no quiero hacer publicidad hay mil estafas no podemos dedicarnos a qué es estafa y qué no lo dice Felipe de Criptomonedas TV es mejor educarnos en cómo son las estafas para luego no tener que ir una a una pero si se llama T-M-O-N Tim ponle una I en el medio Timon 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 a lo mejor ya te lo está diciendo el nombre Timon no lo sé no tengo idea a lo mejor vuela muchísimo pues esperemos que no hayas caído esperemos que si has caído sea poquito dinero y recordar antes de mandar el dinero a ningún sitio no os dejéis llevar por el FOMO te vas a quedar fuera yo me voy a hacer rico y tú no que llevamos aquí 5 años ya y hemos visto a más gente perder dinero que ganarla lo hablaba con el chiquitínse el otro día ¿quién trasciende? el que compró 300 euros de Shiba Inu y en 9 meses tiene 2 millones ese trasciende esa es una narrativa esa es una historia que se quiere contar en los medios de comunicación lo que no se cuenta es los otros 800.000 que palmamos pasta en tantos proyectos ¿cuánto dinero he perdido yo en las criptomonedas en 5 años? muchísimo dinero pero claro no vas contándolo pues mira con RedPulse perdí 1000 euros con RSR Reserve Right no sé qué perdí 1000 euros pues es que me estaría rato y rato ¿sabes? que luego dices a ver si acierto en alguna y me compensa las pérdidas y ahí estamos ¿no? en el floti floti y aprendiendo pero tengamos muchísimo cuidado seamos súper prudentes y ahora ya ni en minería online ni en cosas que te aseguran una tremenda rentabilidad no nos metemos en poncis ni aunque sepamos que es un ponci pero me saldré rápido no te fíes y luego vemos como el mercado se diluye tantos proyectos ahora de no camina y gana dinero los NFTs los monos los gatos los no sé cuántas que se va diluyendo el dinero Ethereum Killers el mejor Ethereum ¿cuántos puede haber? entonces se va diluyendo los listos van pasando el dinero de un sitio al otro los juegos me meto en Atlas me meto en 1000 euros metí en Atlas ¿dónde está Atlas? pedorreta pa' mí investigar mucho entender que no os vais a hacer millonarios de la noche a la mañana que esto no es la lotería no es que Bitcoin no va a hacer un por mil pero tú que quieres ser millonario mañana o sea le has dedicado a las criptomonedas tres minutos te has visto un vídeo de YouTube de clickbait de un tío diciéndote que te vas a forrar y mañana ya quieres ser millonario que no va de esto que es una revolución tecnológica es una capa de seguridad que le ponemos a internet vamos hacia el mundo de la digitalización necesitamos digitalizar la identidad las cuentas las transacciones y las relaciones entre las personas humanas necesitamos seguridad y ha aparecido la tecnología que nos va a dar eso habrá ganadores y perdedores que están desarrollando esa tecnología por un lado por el otro y por el de más allá invertimos en los proyectos que creemos que trabajan en desarrollar esos caminos que nos dice a mi web y no especulamos o especula lo que te dé la gana pero luego si pierdes pues entonces te fastidias punto com yo no sé si eso que me has dicho es una estafa o no pero que sí que te puedo decir es que cuando montan las estafas la gente gana dinero desde el principio porque si no no funcionaría la estafa te tienen que seducir para que tú llames a todos tus colegas y metan también su dinero y entonces ya os lo roban todo pero de entrada tiene que haber 10, 12, 20, 100 mil idiotas estoy ganando muchísimo dinero ¿cómo tú no estás ganando muchísimo dinero? y los que se salen los primeros del ponzi ganan yo conocí a una mujerica me dice yo me he hecho millonaria con Arvistar ¿qué pasó a todos los demás? bueno supuestamente no quiero decir nada para no meterme en líos no sé si ese proyecto era legítimo o no pero por lo que he oído rumores no me hagas caso pero ¿qué pasó con los demás? a dos velas y ahora tú pues yo duermo tranquilo pues yo me metí y me salí pues oye cada uno hace lo que quiere bien en plan yo veo los ponzi y dices joder pues entro rápido me salgo rápido incluso imagínate lo cuento en el canal ¿no? como te van a hacer algunos youtubers te cuento una mierda me meto me salgo rápido y luego ya pues la gente que quede ahí que quede como pueda pues no eso está feo eso está muy feo y eso el karma por el otro lado te lo va a devolver si hay solo una pequeña parte de la población que es rica será porque tan fácil no es dice innato además yo es que perseguiría más ser feliz que ser rico pero bueno haya cada cual nos hacen perder dinero en shitcoins para que no compremos bitcoin efectivamente en flans nos quieren quitar el bitcoin ¿cómo te lo van a quitar? engañándote primero con cosas buenas luego con cosas malas te doy un caramelito toma cámbiamelo por esto otro que es mejor el timo de la estampita me cambias el bitcoin por esta mierda por ahí te van a engañar y luego pues en el desastre también engañándote con estafas y luego ya el regulador que también te lo va a intentar quitar termox dice rodri una dudilla dice sabes de iota si van a quitar el nodo ese validador que tienen el coordinator si pretenden quitar el coordinator recuerda los desastres que hubo busca iota su descentralización veremos a ver si lo consigue o no seguimos pues con muchísimo interés esa que forma parte de la santísima trinidad junto con bitcoin y ethereum los tres proyectos que nos han parecido desde hace 5 años los más interesantes oye mcmardigan dice ¿cómo puede ser que Binance pueda dar un 11% de rentabilidad en nada cuando en su propio staking solo ofrece un 5% pues no lo sé exactamente pero claro con el tema de los exchanges hemos comentado muchas veces que te dicen es staking es staking pero créete tú que es staking o sea staking como dios manda es lo que vemos con cardano que realmente pues esos tokens se convierten digamos en votos y esos votos pues entonces van a uno o a otro validador y entonces si obtienes recompensa te lo llevas si no no etc eso puede haber un intermediario que te lo haga así como por ejemplo lido como vimos en su día pero claro ¿qué pasa con estos exchanges? que te tienes que fiar tú de si realmente se han cogido tus tokens y realmente lo han puesto ahí en staking y realmente pues no o sea básicamente tú mandas ahí tu dinero y ellos te ponen un interfaz en el que te pone staking y eso pues como veíamos lo dan a préstamos lo llevan por aquí por allá son numeritos en una pantalla que fíate tú muchas veces dicen cuando hay un hackeo de 500 millones de dólares o lo que sea o tal no pasa nada los fondos están a salvo ¿por qué? porque como tengo tanto dinero que me mando a los usuarios cojo los numeritos que aparecen aquí hago que aparezcan allá por el otro lado voy recuperando el dinero y voy llenando otra de lo que perdí o sea que no te puedes fiar por eso ya decimos que los exchanges muy bien para empezar muy bien si necesitas un intermediario muy bien si no te fías de ti mismo pero en general la gracia de todo esto es ser individuo soberano y apañarte tú y utilizar el exchange pues por lo mínimo posible pues me lo compro y me lo mando a mi ledger lo compro y me lo mando a mi ledger por ejemplo Rodri cuando el bitcoin esté abajo será el momento perfecto para pedir el préstamo y que se pague solo claro fondos 150 es que como sabes cuando es el fondo a lo mejor se va a 20.000 y tú dices ya está y luego se va a 10.000 y tú ya está y luego se va a 3.000 que nadie te dice lo que va a pasar ese es el grandísimo riesgo por eso yo ya no intento adivinar máximos y mínimos porque el bitcoin está aquí como los santos para sorprenderte lo decía el milagro de Petinto una de mis pelis favoritas que decía ahí cura que los santos no están aquí para hacer aquí tus recadicos que los santos están aquí para sorprenderte y se ponía a levitar spoiler alert algo dijo ChicoCripto de que Twitter va a sacar su propio token no me lo estoy inventando ha hecho un último vídeo en el que habla de Elon Musk y Jack Dorsey que se llevan super guay desde siempre rumores de que Jack Dorsey se habría ido porque no le gustaba el rumbo centralista que estaba llevando Twitter y que desde ahí no podíamos hacer nada como empresa pública por eso se fue pero que seguía trabajando en las sombras con Elon Musk y que ahora Elon Musk se lo compra y Jack Dorsey que tiene muchísimas acciones de Twitter pues invertirá a nivel privado se entiende y pues rumores de que podría ser el CEO Elon Musk de que podría volver como CEO Jack Dorsey de que Jack Dorsey estaría intentando ayudar a Elon Musk a buscar esa parte descentralizada de la plataforma de la red social Twitter super interesantísimo pero al final pues especulaciones elucubraciones las vigilaremos todas en Crypto News de Fan on the Right por supuesto me recomiendas un libro que ya termine el patrón Bitcoin filosofía Bitcoin super sapiens la tesis alcista de Bitcoin o te vas a la web de Fan on the Right en la sección de aprende libros están muchos de los que me he leído del mundo cripto pues tienes por ahí metemos Bitcoin el libro de internet de Antonio Poulos diario de estoicos el aprendizaje de hoy es cortico oh me encanta Carpe Diem 365 frases para cada día aquí en Fan on the Right con toda el alma ocupémonos de esto y renunciando a cuanto nos divierte atendamos a este único objetivo antes de que nos demos cuenta demasiado tarde del rápido e imparable paso del tiempo y nos quedemos atrás recibe cada día que pasa como si fuera el mejor día de todos y hazlo tu propia posesión debemos aprovechar todo aquello que pasa volando Seneca epístolas morales a Lucilio 108.27 de la FM muchísimas gracias Seneca qué tío más majo muy fan on the right explicación hoy sólo tendrás una oportunidad 24 horas para aprovechar el día después habrá desaparecido para siempre ¿estás seguro de que harás lo mejor por ser la mejor versión de ti mismo? sí maldita sea ¿qué lograrás hacer hoy antes de que el día se descape y se convierta en el pasado? cuando alguien te pregunte qué hiciste ayer ¿en serio quieres que la respuesta sea nada? aprovecha el día de hoy libro de estoicos por ahí y Andrés León que nos dice que los periodistas tenemos que chequear mucho para no meter la pata gracias Andrés León por ponerme ahí la mosca detrás de la oreja sólo lo puedes con amigos sí porque dices que no se ha hecho moneda de curso legal en la República Centroafricana Bitcoin la BBC Forbes Reuters DW Bloomberg QZ Euronews pues dicen eso entonces a lo mejor están todos lo han entendido mal claro como lo ha sacado Reuters todos repetimos como un loro pues eso es el periodismo pero efectivamente si tienes información de primera mano me quieres mandar un enlace a fanonderight arroba gmail.com con la matización pues lo cuento en el Crypto News muchísimas gracias aquí sí dicen todas Bitcoin se convierte en moneda de curso legal segundo país en adoptarla Legal Currency Legal Tender Legal Currency Legal Tender propone eso exactamente que es solamente una regulación beneficiosa y no es que sea moneda de curso legal no es lo que dicen todos los medios pero no por eso quiere decir que tengan razón los medios así que te preguntaba el otro día dice Diana's Batch tengo varios dominios de Unstoppable Domains algunos de marcas conocidas ¿cuándo y cómo se te ocurre que se podrá empezar a ofrecerlos de forma directa es complicado no quiero llegar temprano ni tarde yo me esperaría bastante de momento Diana Batch porque ahora mismo salvo que sean dominios descentralizados del mundo de las criptos o gente que va muy por delante en este mundillo vas a irle vas a decir oye que me he comprado tu marca te la vendo por un poquillo más te la está guardando venga dame un dinerillo por haberte la guardado te van a decir no sé de qué me hablas vete un poco lo que es entonces yo creo que todavía queda para que haya ese interés el día de mañana que quiera ya Coca-Cola o lo quiera Nike o lo quiera no sé los que no lo tengan y lo quieran por otra parte Anastopo Boldomain suele proteger a las marcas en este sentido por ejemplo Fan on the Ride en su día pues no lo podías comprar solo lo podía comprar yo si demostraba que yo era yo mismo y lo tuve que demostrar lo demostré y me lo compré es una diferencia de cómo funciona ese mercado.com donde pues había muchas personas enriqueciéndose haciendo ese tipo de negocio que era me lo compro antes y luego te lo vendo después y se distingue también de .eth donde igualmente puedes hacerlo así en Anastopo Boldomain colaboradores de Fan on the Ride protegen a las marcas no sé qué marcas has conseguido pero la suelen proteger y luego muchísimas gracias a un rider te tengo que responder el email amigo compró Fan on the Ride en Iotex en vez de Iota en Iotex que es un poco competencia la verdad es que no lo conozco muy bien pero muchísimas gracias por haberlo cogido tú para que no te lo quite nadie lo tengo yo y te lo daré cuando quieras como hizo un rider con el Fan on the Ride en NS ETH y luego gracias a él que nos lo pasó ahí y nos vinieron pingües beneficios del airdrop muchas gracias este temazo de Vivo Sin Jefes del Oscar Lamari y el Punky quieres una de estas canciones quieres la canción de la historia de tu vida quieres regalar una canción pues entonces contrata a Canciona.com y tendrás un temazo como el que le han hecho a Vivo Sin Jefes que por cierto lo estrenaba ayer en directo en su canal de Twitch seguirle también ahí vamos a escucharlo vamos a ponerla quiero ver la letra yo estoy leyendo la letra la tengo aquí pensaba diferente él sabía que se puede quería vivir sin jefes y luchó por tal fin el mundo por oficina seguidores lo cuidan y en su maridivina hay un hueco pa' ti si no sabes si no sabes de qué va la cosa pregunta por el Oscar ya me la sé el Punky el Punky el más fiel copi y los dos junto a él el stream en carretera y las dañas y entre otras buenísima 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 y nos vamos buenísimo buenísimo si tus sueños ese síguelo a él llego en MRV directito a Gaitanzos su Punky y su querube bueno está con los gatos le arreglo aquella de de trufa buscador un llorón tan alegre te cruza tu barrio y es que vamos tantos en la mar que mira no sé yo quien paga la multa luego pobre exceso de pasajero mira la vida como el que sus dos semillas perdió y por ellos nunca secará en su empeño su pasión se puede se puede ahí le ha traído la patata los que faltan nunca lo dejes se puede se puede si no vamos a tirar un poquito un corazón con café si tus sueños después síguelo a él dice nunca estoy solo estoy con vosotros cada mañana con todos un corazón con café chicos nos arrancamos hostia buenísimo ahí se viene viene se viene este temazo ya sabéis quién es él wow buenísimo chicos vamos a ver y no olvides que se puede lo demuestra Ah, cuidado, esto es distinto, ¿eh? ¡Guau! ¡Uy! Tengo ganas hasta de cantarla y todo y bailarla y de todo. ¡Guau! ¡Brutal! 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 ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Qué grande Oscar! ¡Cómo le han emocionado! ¡Qué grande Oscar y qué grande la gente de Canciona.com, mis compañeros de piso, mis amiguetes! ¡Qué guay vivir sin jefes! ¡Qué guay reinventarte en digital! ¡Qué guay! Pues yo qué sé, móntate como yo si quieres un canal de YouTube y comparte con la gente de YouTube o de lo que sea. Y si estás trabajando feliz, pues con tus jefes, pues que no hace falta que todo el mundo esté ahí en digital, pero que lo tengas claro, que digas, a ver, pues yo estoy haciendo esto porque soy feliz, estoy contento y déjame tranquilo. Perfecto, fenomenal, te doy la... Salud, dinero y amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope, a ti dale al aire, no me hagas caso, no doy consejos de inversión, en todo caso úsame como contraindicador.